de la ciudad de Fútbol Picante parece alrededor de Cruz Azul hay muchas cosas, hay muchas verdades hay muchas mentiras, hay verdades a medias hay rumores Cruz Azul no tiene entrenador todavía o si tiene entrenador ya definido y mañana lo va a presentar y está con nosotros hoy en la mesa de Fútbol Picante Víctor Garcés, yo a Víctor Garcés lo conocí hace muchísimos años como un hombre de Cruz Azul, de la cooperativa fue también presidente de la rama de la primera edición de la Federación Mexicana de Fútbol vicepresidente de la Federación un abogado, un hombre de leyes con una muy gran preparación y que ahora está volviendo incorporándose a las tareas de directivo de Cruz Azul. Don Víctor, bienvenido buenas noches. Buenas noches, muchas gracias gracias por la invitación y sobre todo por la oportunidad de a la afición de Cruz Azul, tenerla informada oportunamente con verdades a veces en el fútbol hay que tener ciertas reservas para evitar complicaciones pero aquí estoy a sus órdenes Correcto, saludo mucho, con mucho gusto a la vez, Álvaro Morales, Álvaro, ¿cómo estás? Bien, buenas noches Rafael Puente, Rafa ¿Qué tal? ¿Cómo están Víctor? Un gusto Igualmente Yo agregaría algo, ¿eh? Y si estoy mal, me corriges Tú fuiste principal responsable del diseño de LUDELDRAF Exacto, correcto En mil novecientos noventa Ahora lo platicamos Héctor Huerta, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Jaret Borgetti, Jaret, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos a todos Don Víctor, ¿le parece bien si comenzamos con un ejercicio sí o no? Aquí, como buen abogado o es sí o es no no se vale decir no sé o no se vale saltarse el cuestionamiento Nadie te respeta No, no sé, aquí le cambiaste es falso, verdadero aquí es sí o no Ok A ver, el primero Sí o no Robert Dante Siboldi es o será nombrado mañana entrenador de Cruz Azul Me hace recordar mis tiempos en el Ministerio Público Sí o no y aclara lo que quieras Señor Garcés, sí o no Sí Muy bien Robert Dante Siboldi es nuevo técnico de Cruz Azul Pero me permite aclarar Enseguida vamos a aclarar Con mucho gusto A ver, le pregunto La siguiente Robert Dante Siboldi ¿Haría o hará a Cruz Azul contendiente al título de liga ese torneo? Sí Siboldi es o era el candidato de Guillermo Álvarez, Billy Álvarez Sí ¿El candidato de Ricardo Peláez era Antonio Mohamed? No lo sé No No lo sé ¿El tema económico fue el mayor impedimento para cerrar a Mohamed? Nunca se habló con Mohamed ¿Los problemas de Cruz Azul empiezan en la cooperativa? Correcto ¿Cruz Azul hace mejor cemento que fútbol? Yo creo que sí En este momento sí ¿La relación de los hermanos Álvarez ha afectado de resultados deportivos de Cruz Azul? Sí ¿Ricardo Peláez tiene todo el poder en temas deportivos de Cruz Azul? No Y la última pregunta, el sí o no, nos lo dice después de la pausa Perfecto ¿La continuidad de Ricardo Peláez está garantizada como director deportivo de Cruz Azul? No ¿Dónde vamos a hacer la pausa? Ya dijo no Ya lo dijo no Vamos a la pausa Bueno, regresamos a Fútbol Picante y retomamos la última pregunta con el señor Víctor Garcés Vicepresidente del Club Deportivo Cruz Azul La continuidad de Ricardo Peláez en Cruz Azul, el director deportivo, ¿está garantizada o no está garantizada? No está garantizada Y déjeme explicar Sí La circunstancia de por qué tenemos 22 años sin obtener un título No obstante ser un equipo que tenga una estructura y una organización correcta y sana Significa porque nos hemos equivocado nosotros y yo principalmente En la estructura del sistema contractual con el jugador El modelo que usamos en el tiempo que fuimos campeones que fue pagar muy bien Sin objetivos, sin responsabilidad y sin compromiso en este momento ya no funciona No nos está funcionando y ahí están los veintitantos años de ejemplo De que el hecho de contratar a un jugador, ser uno de los equipos que mejor paga en toda la liga Que paga puntualmente Y que paga puntualmente, no nos está funcionando ya esa estructura Porque al final el jugador no se ve exigido a rendir su máximo esfuerzo porque tiene su salario garantizado Y aparte pagamos premios por partidos ganados, por partidos perdidos ¿Y eso qué tiene que ver con Peláez? Porque el director deportivo, el director deportivo en este momento ha establecido ciertos grupos para pago de primas o de premios El error de nosotros hasta este momento ha sido de que el director deportivo como el director técnico Son los que establecen sus condiciones, establecen sus condiciones en los contratos pero no sus obligaciones Y le falta a ambos porque no es solamente el director técnico el responsable de la mala desempeño del equipo Somos directiva ¿Por qué? Porque entonces nos estamos equivocando en la selección del técnico y la selección del director deportivo Esto es un concepto hasta los japoneses lo utilizan Pero usted me está diciendo, don Víctor, que Ricardo Peláez, ese sistema que utiliza Ricardo Peláez Sí Ha sido motivo por el cual Cruz Azul ha fracasado Ustedes llevan 39 años fracasando, perdón que se lo diga así Un título en 39 años Bueno, correcto, un título en 39 años Y Peláez lleva un año con ustedes Sí Y usted me está diciendo entonces que Peláez es el problema de Cruz Azul No, yo no dije que es el problema El sistema de contratación Sí, pero no es prioritario, eh, de Cruz Azul No, pero Esto que expone Víctor lo entiendo perfecto Pero priven todos los equipos O por lo menos en los equipos con mayor capacidad Pero lo que usted dice es que el modelo a ustedes no les ha funcionado ya Bueno No funciona en esta época A ver, no funciona en esta época Hay equipos ya en México Yo desde que estaba en la presidencia de la rama de la primera división de fútbol Luché mucho porque hubiera un sistema de contratación Muy parecido entre todos los equipos Para no estar nosotros haciendo la competencia Yo creo que el hecho contractual que tenemos No le permite al jugador manifestarse en plenitud Es decir, ya está muy bien pagado Muy bien pagado Muy bien pagado Pago puntual Lo primero que tienen son Casas hermosas, departamentos hermosos, automobiles hermosos Muy bien, yo no estoy en contra de que ganen grandes sumas de dinero Si eso es lo que se maneja en este deporte y en este negocio Lo que estoy en contra es que no tengamos bien definido Lo que él quiere y lo que nosotros queremos ¿Y eso de culpa de quién es el director? De nosotros la directiva Fundamentalmente y del director deportivo también ¿Como parte de la directiva también? Como parte, no es precisamente de la directiva Pero es un enlace De la directiva y el cuerpo técnico ¿Y por qué se permitió eso? Porque al final, al final Ahora que nosotros nos hemos reincorporado los vicepresidentes Que durante un tiempo dejamos Usted y Alfredo Álvarez Alfredo Álvarez es vicepresidente Vicepresidente y Víctor Garcés vicepresidente Y Víctor Garcés los dos Víctor Garcés los dos Víctor Garcés sigue siendo presidente del equipo Presidente, presidente Ustedes ahora se reincorporan Sí ¿Y cuál es el papel de Robin Álvarez? Él tiene otra presencia Me parece que auxilia a su papá El presidente en otros aspectos Pero formal y oficialmente En la estructura Del Club Deportivo Social y Cultural No tiene una... Pero a ver, perdón, don Víctor Vuelvo a tomar el tema de Ricardo Peláez El tema de Peláez está muy enredado Es porque él quería un entrenador Llamado Antonio Mohamed Yo hablé con Mohamed ayer Y Mohamed dijo que Peláez habló con él Y que tenían un plan Que habían quedado en volver a trabajar juntos Sí Y que solamente faltaba la llamada En temas económicos Eso me dijo Mohamed Peláez quería a Mohamed ¿Ustedes no querían a Mohamed? Nunca, nunca El señor Mohamed Estuvo presente En las expectativas de un técnico Ahora Si el señor Peláez Dijo que él quería Se lo pudo haber dicho Solamente al presidente No en forma institucional Y en una organización Si él dijo Porque lo sabemos por los medios Por ustedes No lo sabemos Porque se haya comentado Oficialmente en una reunión ¿Cuál ha sido la circunstancia? Nosotros siempre pensamos En el señor Siboldi Que ya estuvo con nosotros Que tuvo un paso por el club Que tiene más Podríamos decirse Amuelta más A la presencia del club Y de la directiva Pero si nombraron Un director deportivo Que era Peláez ¿No tenía Peláez Que decidir quién es el técnico? No Bajo ningún Ese es precisamente el error ¿Cuáles son las facultades Del director técnico? ¿Cuáles son las facultades Del director deportivo? El problema empieza por nosotros Porque nosotros Tenemos que establecer En su contrato Las obligaciones Perdón Y los alcances De la dirección deportiva Porque de no tener Preciso los alcances De lo que es el director deportivo De lo que es el director técnico Hay una confusión Y nuestro pleito O nuestros problemas Empiezan en el vestidor Si no tenemos un equipo Completo establecido En el vestidor Ya desde ahí vamos A ver Déjame Nomás termino Sí Le voy a explicar Sí El director deportivo No es el que tiene que hacer El plan y el programa Nosotros tenemos que hacer El plan y el programa Del director deportivo Y sus alcances De decirles Esto es Lo que nosotros esperamos Del director deportivo Si no te conviene Tan amigos Como siempre Muchas gracias Pero no es el director deportivo Lo que nos va a decir Lo que él quiere que sea el club Bueno Podrá enriquecer nuestro proyecto Sí Podrá hacer lo que quiera Pero no va a poder Establecer Con lo que usted ha dicho El día de hoy Y con lo que sabemos Que piensa Peláez Está usted Suponemos todos Que mañana él presentará Su renuncia Usted ¿Qué pasará Si mañana llega Peláez Y presenta la renuncia? Nosotros jamás estaremos Por contradecir su opinión Si su decisión es Él Él Tengo entendido Porque todavía Déjame aclarar Que el señor Siboldi Todavía depende Para que mañana No voy a decir Que yo engañé Aquí en esta reunión Depende de algunos Pequeñísimos Detalles Detalles económicos Fundamentalmente De lo demás Pero si no es así Si todo se amolda El presidente del club Ha estado en constante Presencia con él Si eso es así Están ustedes invitados Lo decía Valdi Pero yo le preguntaba Lo de Peláez Lo decía Si él decide irse Bien Aceptamos su renuncia Aceptamos su renuncia Porque no vamos a estar En contra Es un elemento muy valioso ¿No le parece? Todos son valiosos El señor Casi Era valioso Pero lo que pasa Es que no pudo amalgamarse El director técnico El director deportivo La dirección Por eso ¿Ellos se llevaban mal ellos? No Que yo sepa No Nosotros acabamos de tener Una reunión En donde estuvo El señor Casi El señor Peláez Los dos vicepresidentes Y el presidente Y cada quien Expusimos nuestros puntos de vista Inclusive Democráticamente Porque yo no estoy conforme Con lo que se ha hecho Y nos hicieron Ellos nos comentaron Que en un año y medio Se habían obtenido Más títulos De los que había tenido Cualquier otro título Campeones de copas De la supercopa Y yo dije Te cambio Todos esos títulos Por el de liga El único que me interesa Es el de la liga Ahora nada más Una pregunta Víctor Esta Este reencuentro Que se da Esta unión Esta configuración Del consejo Donde regresas tú Regresa Alfredo Está Billy ¿Era consciente Ricardo? ¿O de repente Se da Después de que Ricardo Está con la intención A lo mejor De traer A Mohamed Por así Lo desconozco Pero es lo que Más o menos Se ha comentado Lo que yo entiendo Rafa Aquí es que tú Dices que No bueno Yo pregunto Si esto Peláez se va De Cruz Azul Espérame No 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 Si Ricardo Era consciente De que la decisión De Ricardo Ya iba a depender De un consejo Que se acaba De juntar De nueva cuenta Bueno Cuando es contratado Peláez Hace la negociación Directamente con el presidente E identifica Solamente Como directiva A un presidente Sin embargo En el momento En que nos incorporamos Al rollo Porque Porque Acaba de ser ¿No? Hace Podríamos decir A fines del año pasado A fines del año pasado Después de la final Después de la final Entonces El señor Peláez Sabe Que hay Una directiva Y yo En la primera reunión Que tuvimos En nuestras instalaciones Le pedí Que se reuniera Con nosotros Y luego pedí La reunión Le dije Señores La decisión De la directiva Es Es Por acuerdo De voluntades Ahora Yo creo Que pecamos De haber dejado Solo a Billy Durante mucho tiempo Los resultados Ahí están Porque él necesita De recursos Humanos Para poder apoyarse Nadie No es posible Que atienda La cooperativa Que atienda El club Que atienda Una serie de cosas Pero Formamos un equipo Hay una democracia Interna Abierta El señor Peláez Sabe perfectamente Bien Cuál es la función Que nosotros Esperamos De un director Deportivo Ahí es Algo Muy importante El director Deportivo Tiene una función El director Técnico Tiene otra función Si lo sabemos Separar Y sabemos Quien seleccionó A los jugadores Quien seleccionó A nuestros jugadores Quien seleccionó El costo De los jugadores Quien seleccionó Lo que íbamos a pagar Y donde fuera Fue Fue entre El señor Caizinha Y el señor Peláez ¿A usted le ha gustado La gestión de Peláez Licenciado? ¿O no le ha gustado La gestión de Peláez? Aún no la conozco En plenitud Le puedo explicar Y le puedo decir En el fútbol En el fútbol Y así lo comentamos En la última reunión En el fútbol Se premia El triunfo No el esfuerzo El esfuerzo Se agradece Y no hay que olvidar Que el deporte Que el fútbol Es deporte Pero también Es un espectáculo Y como espectáculo Tiene que gustarles No solamente tiene que Ganar el equipo El equipo Para mí Para mí El compromiso Es pelear el campeonato Ustedes se incorporaron En diciembre del año pasado Sí, correcto ¿Cómo tomó esto Ricardo Peláez? ¿Cuál es la relación Con ustedes? Buena Bien Excelente Excelente Seria Pero bien clara La directiva Tiene esta función La directiva quiere esto Usted dígame ¿Cuál es su plan Y su programa? ¿Usted quiere a Ricardo Peláez En el equipo? Por supuesto que sí Licenciado Víctor Garcés Si nos permite Está Ricardo Peláez En la línea telefónica Sí Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches Gracias por comunicarte Con nosotros No sé si estás escuchando Las palabras de Víctor Garcés Vicepresidente del Club Deportivo El Club Azul Donde él no garantiza Tu continuidad Como director deportivo Del equipo ¿Qué tal? Un gusto saludarlos A todos ahí en la mesa Un abrazo para todos Bueno, quiero aclarar Algunas cosas ¿No? Primero que nada Mi arreglo para entrar A Cruz Azul Fue con el licenciado Bili Álvarez Y yo conocí Bueno, de mucho tiempo Lo conozco al señor Garcés A Alfredo, por supuesto Al licenciado Pero se presentaron Hace un mes O sea, yo llevo un año Casi tres meses trabajando Y apenas hace un mes Tuvimos una junta con ellos O sea, y quiero aclararle Al señor Garcés Al licenciado Garcés Que en cuestiones de dinero Y de negociaciones Yo no me meto Ni de premios Por prestigio Por honestidad Y por valores Una de las condiciones Que siempre pongo es Yo no negocio Ningún contrato Ni me meto En cuestiones contractuales Eso lo define Directamente El licenciado Bili Por si no está enterado Y segundo Efectivamente No se aparecieron Ni él Ni el licenciado Alfredo En un año Dos meses Que yo estuve En la institución Mi trato era Directamente Con el licenciado Álvarez A quien estoy muy agradecido Por la oportunidad Lógicamente Y yo sí creo Que la función De un director Deportivo No director de finanzas Ni director de comunicación Esto es un equipo De fútbol Y en un equipo De fútbol Nombraron a un director Deportivo Que se encarga De tomar las decisiones Deportivas Porque para eso Se las delegan Ellos tienen unas Ocupaciones muy importantes En la cooperativa Entonces nada más Aclarar eso Como director deportivo Siento La responsabilidad De entregar resultados Que por cierto En un año Se consiguió Un título Sub-15 Un subcampeonato Un campeonato De copa Y un campeonato De supercopa Y vamos a disputar Uno más El día 18 En Las Vegas O sea Podríamos hacer Cinco trofeos Que van a estar En las vitrinas De Cruz Azul En el club En el Salón de la Fama Y que no estaban Hace un año Entendiendo que la liga Es la prioridad Lo más importante Y no lo hemos conseguido Pero estamos trabajando Y estamos muy cerca De lograrlo Entonces Si aclarar Lo que dijo El señor Garcés Yo no me meto Porque no está enterado Porque él no ha estado En todo el año En Cruz Azul Se apareció Apenas hace un mes Entonces Yo no he tenido Ningún trato con él Y no tengo por qué Darle ninguna explicación A él La tengo Y se la tengo que dar Al licenciado Billy Álvarez Que es quien me contrató Entonces nada más Era para aclarar eso Por supuesto Que con lo mencionado En este momento Mi renuncia Está más que puesta Yo mañana me presentaré En la Noria A despedirme De los jugadores A agradecerle Al licenciado Billy Álvarez A toda la gente De la Noria Por la oportunidad Que me brindó Esta gran empresa Este gran equipo De fútbol Cruz Azul Y los juicios Que los haga La aficionada De Cruz Azul Creo que hoy tenemos Un gran plantel Se lograron hacer Muchas contrataciones Y quiero aclarar Una cosa más Que es muy importante Ellos O muchos de ustedes O todos Hablan de gasto Cruz Azul no gastó Porque les voy a poner Un ejemplo Si Alvarado Costó cuatro pesos Hoy vale quince Por lo tanto Si Cruz Azul Quiere recuperar Su inversión Que venda A todos los jugadores Inmediatamente Y va a ganar Por lo menos Un veinte o treinta Por ciento de utilidad Entonces No se gastó Se invirtió En jugadores Y estuvimos Muy cerca Logramos cinco títulos O cuatro y medio Porque nos falta Ganarle a Tigres todavía En la Supercopa Y los trozos Ahí están en el salón De la fama Entonces No me meto En cuestiones contractuales Ni de premios El señor Como no ha estado En todo el año Y se apareció Apenas el último mes No está bien enterado De mis funciones Deportivas En Cruz Azul Es lo único Que quería decir Muchas gracias Ricardo Nada más una cuestión Una pregunta Nada más El tema Del entrenador Tú habías propuesto A Antonio Mohamed Como un candidato Potencial Para dirigir A Cruz Azul No solamente a Mohamed Yo me reuní La semana pasada En el hotel Radisson Con el licenciado Alfredo Álvarez Y le manté La tengo aquí Una lista De diez candidatos O sea No solamente Era Tony Mohamed Quien sí Era mi prioridad Porque hemos trabajado Juntos Logramos el campeonato Juntos Y es lo que yo quiero Para Cruz Azul Yo no vine a Cruz Azul A cobrar Yo vine a Cruz Azul Por la gloria Lamentablemente Me voy Sin haberla logrado En la liga Pero sí creo Que dejo un legado Importante De una conformación De un plantel Muy, muy rico En cantidad y calidad Para lograr el objetivo Que muy pronto Se va a lograr Porque estamos dejando Un gran plantel Una última pregunta Ricardo Billy Álvarez Que fue el hombre Que te contrató ¿Te ha dado la cara? ¿Te ha explicado Esta situación? Estoy profundamente Agradecido Con el licenciado Billy Álvarez Y con su hijo Este Robin Quienes no han hecho Otra cosa Más que otorgarnos Las herramientas Yo no pido Yo no pongo condiciones Cuando llego a un trabajo Pido herramientas Y me las han facilitado Todas Yo Busqué Los jugadores Junto con el cuerpo técnico En turno Y ellos nos otorgaron Las herramientas Ahí están los jugadores Que se vendan todos Y se recupera Más del 30% De utilidad De la inversión O de lo llamado Gasto Que dicen Que se hizo No se hizo gasto Ahí está la inversión Y está dando resultados Ricardo Saludos Un momentito Álvaro Morales Porque Víctor García Quiere decirle algo A ver Don Víctor Gracias Gracias ¿Por qué estás Entonces presentando Tu renuncia? ¿Cuál es el motivo Para que la afición Lo tenga claro? Por la No recibí Mira Cuando yo llegué A Cruz Azul Pedí El privilegio De la autoridad Para poder traer Un técnico Me pidieron De favor El licenciado Billy Que me entrevistara Con el técnico Nos fuimos a comer Estuvimos tres días Viendo fútbol Platicando Con Pedro Caicinha Y logramos una comunión Que me parece Que tuvo resultados Creo que se logró Un equipo muy competitivo Apenas En el primer torneo Llegamos a la final Siendo super líderes En un año Fuimos el equipo Que más puntos hizo La mejor defensiva Y se lograron Los trofeos Que ya hizo Lamentablemente Estos malos resultados En este torneo Orillaron A la directiva Al licenciado A tomar la decisión De separar A Pedro Caicinha Y entonces Si Sentí yo Que era el momento De que se me Otorgara Ese poder Para poder elegir Al técnico No estoy pidiendo poder Yo no soy dueño Del equipo Yo soy un empleado Del equipo Que lo único Que busca Es la gloria Levantar el trofeo Y creo Que ese privilegio O ese poder Para elegir al técnico Lo debe tener El director deportivo Que es lo que yo entiendo Como director deportivo Si el licenciado Garcés Entiende otra cosa Así se maneja O se manejó En el tiempo Que él estuvo Pero en este año Que no estuvo En Cruz Azul Porque no estuvo presente Hasta hace un mes Que se apareció O dos en dos meses Este Ya tuvimos alguna plática Y alguna 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 comunión ¿No? Alguna plática Entonces Estás renunciando Por que no se te otorga Ese privilegio Sí Precisamente por eso Ya lo platiqué Por parte del señor Garcés No Por parte del licenciado Billy Álvarez Ah Don Billy ya no te da Ese privilegio No Yo hablé con Billy Con el licenciado Billy Álvarez Hace un par de horas Estuve en su casa A las seis y media En punto Y salí a las ocho y media De la noche Y me vine a mi casa Esperando Que se tomara la decisión Yo lo que pedía Era que me dieran La opción De poder elegir Al técnico Y si no Quedarme con Este Con Joaquín Moreno Que es el que El que está Que fue parte del cuerpo técnico Y que es institucional Y continuar este torneo Hasta terminar Y poder elegir Todos juntos Ya Si está el señor Garcés Si está el señor Alfredo Con Billy Toda la directiva nueva Que se acaba de incorporar Ellos dos Ya tomar en diciembre La decisión Pero no Bueno Apenas me estoy enterando Ahorita en este programa En fútbol picante Que mañana presentan A Robert Batschiboli Como no lo elegí yo Y lo eligieron ellos Y no tengo ningún poder Deportivo En la institución Como director Prefiero hacerme un lado Víctor Garcés Como vicepresidente De Cruz Azul Entiendo que La renuncia De Ricardo Peláez La pondrá frente a Billy Álvarez Porque él lo contrató Pero usted ¿Le aceptaría la renuncia A Ricardo Peláez? Mire Primero déjeme aclararle Al señor Peláez Que si tuvimos Una reunión Amplia En donde se hizo Varios comentarios Estuvo presente El licenciado Álvarez El licenciado Alfredo Álvarez Y su servidor Estuvo el señor Peláez El señor Peláez Y el señor Caicilla ¿Me puede decir cuándo? En esas establecimos ¿Le puede decir cuándo? Hace un mes O menos Menos de un mes Yo creo Y ahí Lo que yo pretendía A ver Le voy a poner el chichero Para que pueda usted Escuchar a A Ricardo A Ricardo Hace un mes Hace un mes Hace un mes La reunión tuvieron Menos de un mes Inclusive Menos de un mes ¿Y en esa reunión? En esa reunión se especificó Lo que yo quería Yo creo que el señor Peláez No ha leído correctamente Los estatutos Que es obligación De todo el que pertenece A una organización En donde las facultades Del presidente Y las facultades De los vicepresidentes Son amplias Y las mismas Inclusive Aunque se vayan Y regresen Es más Estuve Nunca estuve Fuera del club Estuve ausente Por razones Que son muy privadas Y en un momento dado Nos corresponde Porque teníamos que atender Ciertas prioridades En cooperativa La Cruz Azul Que es La dueña del club Y quien la abastece De recursos Esas eran las prioridades Pero nunca estuve Fuera del club El hecho de no haber Estado presente Con sus contrataciones Y cuando se acercaron No quiere decir Que yo no haya estado Atento a la estructura Si ustedes ven Yo desde mayo Desde mayo Mayo 24 Mayo Tengo un plan De reordenamiento Administrativo Económico Deportivo Y social Que lo estoy haciendo Porque insisto No es el director Deportivo El que tiene que establecer Lo que él quiere hacer Del club Eso es ¿Para qué lo contratan Licenciado? Para que se ajuste A las prioridades Y a los objetivos Del club Como un operador No Que también pueda enriquecer Porque no es algo Que sea A ultranza Obligatorio Ahora no puede ser Que a Ricardo Peláez Billy Álvarez Cuando lo contrató Porque fue Billy Álvarez El que lo contrató Ya lo dijeron ¿Le ofreció otro tipo De condiciones en su puesto? Ah sin duda Nunca Vimos el contrato Por escrito Nunca vimos El plan El plan De desarrollo Del club Del señor Peláez Porque yo estoy seguro Que si Ricardo Sabe Si sabe Ricardo Que esta situación existía Pues yo supongo Que Ricardo No hubiera aceptado Ser director De Procuraduría Azul De esa manera Yo también quería comentar Un poco ¿También está Ricardo Escuchando? Ricardo ¿También está Ricardo? Ricardo ¿Me escuchas? Si presentaste Un último concepto Un último concepto Que se lo dije Yo al señor Peláez No a través de Interpósito a Persona Lo dijimos Cuando él habló De que era una directiva Era un cuerpo técnico Que tenía ya En las mitrinas Cuatro, cinco No sé cuántos Cuántos trofeos Cuántos trofeos que ha ganado Y le dije Y le dije Y él está aquí Está escuchando Que le cambiaba Los cinco trofeos Inclusive uno Por uno de liga Trofeos Nunca el de liga Que le cambiaba Todos por el de liga Inclusive El último La Supercopa Pues es un trofeo Inventado Como en la federación Se puede estar Regresando Es un trofeo Que hay que compartir Sin embargo Nomás voy a terminar Ni la misma federación Le da la importancia A nuestra afición Que lo fueron a jugar A Estados Unidos Entonces Para mí Para mí Históricamente Históricamente Por eso es El fútbol europeo El fútbol serio Es un fútbol Con Pero ellos juegan Copas Supercopas Pero tienen años Muchísimos años Algún día se empieza Licenciado Sí Pero vamos ¿Qué está diciendo Licenciado Que la supercopa Que la región De Peláez Fracasó No Que lo que está diciendo El señor Peláez Que nadie ha llevado Tantos trofeos A las vitrinas Del club Le puedo decir Que le dije Le cambio todas Por lo que la afición Quiere Que es el de liga Pero estaba Para conseguirlo No Porque también discutimos Nos dijo Casi vamos a lograr Lo que teníamos Este año El antio El torneo Pasado Jugamos la final Ahora Fuimos eliminados En cuartos de final Entonces no nos acercamos Con el mismo equipo Y con las mismas Llevaban varios Que no Vamos a escuchar A Ricardo Peláez Damos la bienvenida Aprovechemos A ESPN Deportes La noticia hoy ESPN Deportes Amigos en Estados Unidos El Cruz Azul Víctor García Se anuncia Que Robert Dante Siboldi Es el nuevo entrenador Del equipo De la máquina celeste De Cruz Azul Y Ricardo Peláez A falta de detalle Se ha comunicado Se ha comunicado Se ha comunicado Ricardo Peláez Se ha comunicado Con nosotros Para decirnos Esta noche Que mañana Presentará su renuncia En el Club Cruz Azul Ricardo ¿Quieres agregar algo? Sí Pílale por favor A Ricardo A Ricardo Que explique las razones Por las cuales renuncia Que explique claramente Que don Billy Ya no le toque el privilegio De elegir Entonces quiere decir Que esa decisión Ya la tenía tomada Desde que sabe Que el señor Siboldi Estaba platicando Con el licenciado A ver Ricardo Tú sabías hace tiempo Que Siboldi Era el técnico Ya elegido Por Billy Álvarez Y por el señor Garcés No Hoy por la mañana Me enteré Hoy por la mañana Me enteré Ayer por la tarde Me enteré Y hoy por la mañana Me entrevisté Con Siboldi Estuvo aquí En mi casa Y mi postura Fue Clara Con el licenciado Hace un ratito En su casa No me dieron ese poder Y nomás le quiero recordar Al señor Garcés Que Cruz Azul Ya va tres años Sin clasificar a la Ligua Ya no sé De quién Me está hablando Definitivamente Y su presencia En Cruz Azul No se dio En un año Pasadito Que yo estuve O sea Apareció Él Con el licenciado Alfredo Hace un mes A una junta Nos convocaron A pedirnos explicaciones Si no quieren Que Cruz Azul Aparezca En la Copa En la Supercopa En la Que le digan A la Federación Que por favor No lo inscriban A Cruz Azul Que nada más Lo inscriban En la Liga Por favor Porque es lo que Le interesa A él A la afición Yo cuando estoy En un equipo De fútbol Quiero ganar todo Si estoy en la Liga Quiero ganar la Liga Que no lo logramos Si estoy en la Copa Quiero ganar la Copa Si estoy en la Supercopa A los torneos Los inventa Como dice él La Liga La Liga MX Si la Federación Mexicana De Fútbol No Cruz Azul Entonces A mí como director deportivo Que me contratan Mi obligación es Entregarle resultados En cualquier torneo Y algo más Quiero decir El equipo está Clasificado Internacionalmente En CONCACAF Para ganarla Y era el Mundial de Clubes Cosa que no se lograba Desde hace años Y el porcentaje Estábamos en el lugar 13 Hoy estamos en cuarto Entonces No sé de qué me está hablando El Eseo García Lo que quiere la Liga No lo logramos Efectivamente Y ofrezco una disculpa A los aficionados De Cruz Azul Estamos muy cerquita Porque tenemos un gran plantel Para mí Tigres, Monterrey América y Cruz Azul Son los cuatro mejores planteles De fútbol mexicano Ya estamos ahí Ya vimos este paso Ya hicieron las contrataciones Las herramientas Que solicitamos Pero si no quiere Copa Supercopa Y esos torneos Que no inscriban a Cruz Azul En la Federación Mexicana de Fútbol Él fue parte De la Federación Mexicana de Fútbol Muchos años Me llama la atención Que ahora No quiera que quiten esos trofeos Y que los inventa la Federación Entonces Todo mi agradecimiento A licenciado Pili Álvarez A Robin Álvarez A la afición de Cruz Azul A toda la gente De la Noria Pero al señor Garcés No lo vi En un año Un mes En Cruz Azul De repente se apareció Yo me vine a hablar De reglamentos De premios Y de primas Cosa con las que no tengo Nada que ver Nunca Me he metido En la contratación De un jugador Eso es un tema operativo Yo soy deportivo Yo escojo Y conformo planteles No arreglo contratos Creo Creo señor Creo señor Creo señor Peláez Que tiene usted Una memoria selectiva Porque está usted mismo Usted mismo Está reconociendo Que tenemos Una serie de trofeos Y que el objetivo principal Para esto Es la Copa de Liga El gasto Usted dice que tenemos Un gasto Y que vendamos el equipo Perdóneme Perdóneme Pero yo creo que Le están fallando Las finanzas Porque los jugadores Nunca Nunca Hemos encontrado Una Eh Un pago Por una transferencia Superior A la que Hemos logrado Que si usted llevó A dos o tres jugadores Jóvenes Que en este momento Dice usted Que vendamos a todo el equipo Para tener Un Una satisfacción económica El gasto Es Porque no es inversión Porque nosotros No estamos en el fútbol Por una inversión Estamos por una competencia Lo que gastamos En el transcurso Que usted estuvo Que fueron arriba De 80 millones de dólares No los vamos a poder Recuperar Bajo ninguna circunstancia Entonces No le pongan Un cláusula de rescisión Alvarado De 22 millones de dólares Pero no dice usted Que no se mete usted En las operaciones financieras Y en las operaciones De transacciones Y ya me está diciendo Que vendamos Usted me lo dijo Personalmente Hace un mes Que hay cláusulas De rescisión Yo como no me meto En eso No estoy enterado Me acabo de enterar No A ver Perdón Yo creo que Insisto Tiene usted memoria selectiva Y yo no quiero tener Una discusión En este momento Por aspectos financieros Yo quiero regresar Al aspecto deportivo Que es lo que nos interesa Pero si Dígame usted Como directivo De Cruz Azul Usted no me contrató Mis explicaciones Son para el licenciado Billy Álvarez Y para la afición De Cruz Azul Está usted equivocado Lo contrató El licenciado Álvarez En representación Del club deportivo Social y cultural Cruz Azul Y todos nosotros Somos representantes Y parte de la directiva Usted no le No tiene que justificarle Nada más al presidente Obviamente todos Reconocemos la calidad Y la competencia Del presidente Pero su obligación Está con la institución Si no es institucional Si solamente va usted A lo que diga El presidente ¿Por qué renuncia? O sea ¿Por qué nos deja usted Con una inversión ahí? Del tamaño del mundo ¿Y por qué renuncia Si usted no tiene Responsabilidad En todas las contrataciones? Porque no me dejan Tomar decisiones Porque usted Llegó hace un mes Y no me dejan Tomar decisiones Yo soy director deportivo Entonces quiero Participar En la toma de decisiones Para entregarle Los resultados A la institución Pero no fue hace un mes Que llegué señor No hace un mes y medio No hace un mes y medio Que llegué señor Estoy desde el año pasado Si usted no lo sabe Y hay una Hay una resolución Que le informamos Al licenciado Que retomábamos Nuestras condiciones De vicepresidentes Aproximadamente Desde a mediados Del año pasado Que no nos vea usted O que no haya tenido Participación con ustedes Bueno pues eso no es Ni culpa mía Si usted podría A ver Ni mía Bueno Entonces no me esté culpando A usted de que acabo De llegar a mes y medio Lo único que le puedo decir es Si le puedo decir El señor Siboldi Todavía no es El técnico oficialmente Porque será hasta mañana Si es que se cumple Con unas formalidades Económicas Si usted antepone Su interés Porque no se contrató A un técnico De su preferencia Entonces discúlpeme Pero estoy dudando mucho De su sentimiento Y de su lealtad A la institución Y al licenciado Y al presidente Esa es mi opinión Yo quedo bien preocupado A ver Ricardo Me parece que con su llegada Me parece que con su llegada Pero parece que con su llegada Déjame escuchar a Ricardo Usted está echando a Ricardo Peláez Vamos a escuchar a Ricardo Vamos a escuchar a Ricardo Que tiene de hecho hablar Es bien importante Usted me hizo una pregunta El último Que si yo estaba dispuesto A aceptar al señor Peláez Para que se quedara en el club Dije Por supuesto que sí El señor ya tiene En camino una posición Y nos falta un título Que es lo que nos exige Todo el mundo No es Por eso me interesaba mucho Saber Que si él ya tenía tomada La decisión De renunciar Si no se seleccionaba A señor Mojave Y así se lo hizo Saber a todas Pero ¿Por qué no le dice En este momento El señor García ¿Por qué usted no le dice Entonces a Ricardo Peláez Que usted no va a aceptar Su renuncia? No Porque al final Lo ha dicho claramente aquí Él se debe al presidente Del club Y si el presidente del club Lo quiere aceptar Nosotros tendremos que aceptarlo Independientemente Independientemente De que yo No es que no esté de acuerdo Con lo que está haciendo Lo que estoy diciendo Que se puede perfeccionar Lo que él está haciendo Y que tenemos que Limitar las competencias Él dice que no se meten Las contrataciones Que no se mete nada Pero me está hablando De un gasto Y me está hablando De una inversión Cuando no se va a recuperar Nada de los 80 millones Que hemos gastado De dólares Pero eso no se persigue Pero ahí no se pierde Están los activos Están persiguiendo Pero un activo Ahí está Un activo que nos costó 8 millones de dólares El año que entra Si lo queremos vender Y podríamos establecer No nos van a dar Ni 2 millones de dólares Escuchemos a Ricardo Es la historia ¿Tienes algo más que agregar Para el programa Bueno, para la afición De Cruz Azul Y para el licenciado Garcés Principalmente para la afición De Cruz Azul Que es a la que realmente Me interesa dirigirme Agradecerles El apoyo incondicional Me entregué Cuerpo y alma Lógicamente No pude No pudimos Todos juntos Lograr El objetivo Para el cual me contrataron Que era Obtener el campeonato De liga Yo creo que necesitamos Muchísimo El equipo llevaba 3 años Sin clasificar Salvo que el último Torneo con Paco Gémez Que se quedaron En cuartos de final Este Licenciado Garcés Dice que tiene Mucha injerencia En el equipo Y entonces Si costaron mucho Los jugadores ¿Para qué los pagaron? O sea Yo pongo en la mesa Los nombres Ustedes los compran Y ustedes les ponen La cláusula de rescisión Insisto Hoy están pidiendo Por Alvarado Arriba de 28 millones de dólares Y costó Creo que 4 5 No lo sé Y entonces Ustedes son los que ponen Los precios Y los que hacen las compras El equipo Está muy bien conformado Me agradezco muchísimo Licenciado Billy Álvarez La oportunidad que me brindó A Robin Álvarez A todos los jugadores Mañana Si me permiten Estaré para despedirme Para agradecerle A toda la gente En la Noria Este Esta oportunidad Que me brindaron Y adelante La vida continúa Este Es una pena Porque estaba Estoy muy contento En Cursa Azul Fui muy contento Es una grandísima institución Este Con una grandísima afición Y pues no tengo más Que decir Ricardo Una pregunta Final de mi parte No sé si alguien más Tenga en la mesa Pero la mía sería Robert Dante Siboldi Estaba en la lista De diez entrenadores Que tú le colocaste En la mesa A Alfredo Álvarez Claro Sí estaba Y tú Pero no es Al final del día No es el técnico Que tú elegiste No es eso David Lo dijo el licenciado Garcés En su primera respuesta Este No es un poder Que ellos le dan Al director deportivo Entonces Que contrate Yo lo sugería hoy Que mejor no le llamen Director deportivo Le pongan Gerente O Otro cambio Un hombre distinto Yo lo que entendía Por director deportivo Es un poder amplio Para poder Tomar decisiones Siempre Con mucha responsabilidad Con honradez Y honestidad Porque yo no he escuchado Ningún Medio de comunicación David En este año Que me tocó El privilegio De estar en Cruz Azul Hablar De temas De representantes De viejos Cosas que se hablaban Mucho de Cruz Azul Promotores Dejaron de hablarte ¿Por qué? Porque se hicieron las cosas Con transparencia Con honestidad Con un director deportivo Dando la cara Y no metiéndose En temas de dinero Absolutamente Con nada Entonces yo me dediqué A lo que me correspondía Agradezco muchísimo Y a la afición Principalmente Todo mi agradecimiento Y para adelante Cruz Azul va a ser campeón Muy pronto Porque tienen un gran plantel En donde tuvimos la oportunidad De participar En la conformación Bien Don Víctor Quiere decirte algo Antes Antes de despedirnos A ver Señor Peláez Dada las condiciones En que está ahorita El club Y el equipo En donde estamos Sorteando Olas fuertes Y bravas Para poder sacar El equipo adelante Cada quien En la función Que le corresponde Independientemente De que yo no estuviera Cerca de usted O que no estuviera cerca De acá Pero yo estaba Trabajando para el equipo Si usted tiene Si usted tiene Mucho agradecimiento Con la afición Y mucho agradecimiento Con el director General Si el director General El presidente Del club Le pide Que no renuncie Y se queda ¿Lo va a usted a hacer? Si me quedo Si me quedo Estoy Hoy hace un ratito Mi licenciado Garcés Puse un twitter Hace mucho que no escribía en twitter Si lo puedes leer David Por favor Sí, sí, sí Aquí lo tengo Fue un mensaje Que enviaste Justamente cuando estaba A la hora del programa El tema El programa Exactamente Aquí lo tengo Un mensaje Que enviaste A la afición de Cruz Azul Dice por acá Quiero seguir Estoy feliz en Cruz Azul Quiero seguir en Cruz Azul Ahora entraré a una junta Y se tomará la mejor decisión Para la institución Gracias afición Por su apoyo Incondicional Eso fue lo que dijo Peláez hoy En un mensaje En las redes sociales Sí, Ricardo Contestándole Al licenciado Garcés Su pregunta Yo no necesito Yo no Insisto licenciado Y que quede muy claro Yo no vengo aquí A exigirles nada Ustedes son los dueños De la institución Yo como empleado Deportivo Sí No tengo más que agradecer Esto por las herramientas Que ustedes Nos brindan a nosotros Para trabajar Con honestidad Y con valores Que aprendí de mi familia Y de mis padres Y que son los que me rigen Y han regido mi vida Entonces Si el licenciado Ya lo platiqué con el licenciado Yo quiero seguir en Cruz Azul Yo estoy feliz en Cruz Azul Yo mañana me quiero presentar En Cruz Azul A trabajar Con ese extraordinario Grupo humano De jugadores Y cuerpo técnico Que tenemos Lo único que les estoy solicitando Y ojalá me lo puedan otorgar Es el derecho A tomar decisiones Con honestidad Y dentro de los valores De la institución Si en algún momento Alguien se roba Un lápiz Y yo me entero Inmediatamente Se los daré saber Yo vengo a trabajar Y vengo por la gloria No por dinero Yo vengo a levantar El trofeo con Cruz Azul El trofeo de Liga Que es el que también Usted quiere Bueno, ya Ricardo Te hablo lector Huerta Ricardo, si ya El licenciado Te lo plantea así Que Billy mañana Te pida que te quedes Y también tú Tenías en la lista De 10 opciones A Siboldi Y finalmente Deciden que sea Siboldi ¿Te parecería mala opción Continuar con Siboldi Que fue campeón Con Santos ya? No Yo tendría que platicarlo Entonces sí ahora Con el licenciado Billy Con el licenciado Garcés Con el licenciado Alfredo Este Yo tuve Yo he tenido Antier tuve una encerrona De una hora y media Con los jugadores Donde platicamos Muchas cosas Como jugadores De fútbol Porque yo pienso Que el jugador Nunca se El directivo Nunca se O yo soy jugador Nunca me retiro Hablamos de fútbol Y el compromiso Que tenemos todos Del gran grupo humano Que tenemos De la competencia deportiva Y de la ilusión Que tenemos todos Por levantar un trofeo Y sí Ahí les dije Me han otorgado El derecho El poder Para elegir al técnico Y vamos a tener Al mejor técnico Y me comprometí con ellos Yo no les puedo Fallar a los jugadores Yo no juego fútbol El licenciado García Es mi licenciado Billy Los jugadores Son los que nos van a hacer Campeones a nosotros Los jugadores Tienen que estar Bien pagados Bien alimentados Bien descansados Comprometidos Ilusionados Y con una gran competencia En la cancha Para entregarnos Lo que todos pretendemos Cuando tú generas Un buen ambiente De trabajo Una atmósfera positiva En un equipo de fútbol Estás más cerca del éxito Que del tracato Y quedarías mal Si finalmente Pusieran juntos Billy Alfredo Don Víctor Y tú Pusieran juntos A Siboldi Y quedarías mal Con los jugadores No lo sé No, no, no Yo necesito platicar Primero Con la directiva Que es lo que pretendemos Todos juntos Con la confianza de ellos Y después Con los jugadores Y con el técnico Que escojamos Todos En equipo Yo pongo en la mesa Nombres Si tengo preferencias Jerarquización Por supuesto No necesito un técnico Que conozca la liga Que conozca a los rivales No podemos pedirle A la afición Paciencia Aquí no hay tiempo Aquí hay que entregar resultados Es ya Entonces necesitamos Tomar la mejor decisión Pero juntos No que me imponga nada Yo no estoy pidiendo Nada más que El único privilegio De poder elegir Al técnico Junto con ellos No Arriba de ellos Nunca he pedido Es este o me voy Nunca lo he dicho Y si Ya lo he escuchado así Que me lo diga Por favor Ricardo Te habla Te habla Jared Saludarte Me imagino que Lo que quieres dar a entender Es juntos Es en el sentido De que Tu posición Como director deportivo En Cruz Azules Obviamente Hablar de la parte deportiva De la parte de fútbol De lo que se está haciendo De lo que se está por hacer De los problemas que se tienen Presentárselos a la directiva Y en este momento Que a lo mejor Que no tienen técnico Presentar las opciones Y decirles para ti Quien es el técnico Que consideras tú Porque conoces al equipo Que se acerca más A que el equipo pueda Llegar a hacer mejor las cosas Me imagino que Es por eso Los tienes catalogados El uno El dos Y el tres Que son tus Lo que tú le propones Prácticamente a la directiva ¿No? Sí Javier Es un poco Tú sabes El vestidor El olor al césped La pelota El entrenamiento El descanso La alimentación Todo lo que se requiere El compromiso De los jugadores La unión La atmósfera El entorno Entonces es muy importante Y después Tomar la mejor decisión Necesitamos un entrenador Que tenga buena comunicación Con los jugadores Que no genere Discordias o problemas Tenemos un gran plantel En cantidad y calidad Y es difícil gestionarlo Porque hay muchos jugadores Que no juegan Hoy tenemos un plantel A tal grado Que se van tres jugadores Casi titulares A la tribuna Más los de la banca Más el plantel Tenemos siete seleccionados Nacionales O sea Es un plantel complicado De gestionar No es fácil Pero todos son Primero que nada Grandes personas Es lo más importante Porque para contratar Un jugador No solamente investigamos Su calidad futbolística Yo me meto más a fondo Investigo Y platico con gente alrededor Para traer buenas personas A la institución Y luego buenos jugadores Entonces tenemos El mejor grupo humano Necesitamos tomar La mejor decisión No nos podemos equivocar En la dirección técnica Es fundamental Si todos juntos Tomamos la decisión Y me apoyan Como director deportivo Yo estoy feliz En Cruz Azul Y puedo quedar En el tiempo Que ellos Pueden conveniente Para trabajar Todos en equipo Y lograr el objetivo Señor García Un último mensaje Para Ricardo Peláez Antes de despedirlo Claro Desde luego Yo le puedo decir A señor Peláez Que lo más difícil Que existe En un equipo De fútbol Es integrar un grupo En donde se concilen Todos los intereses A veces A veces los partidos Más difíciles Que hay Son en el vestidor Y cuando Podríamos decir Que un imperio Como podría ser Cruz Azul Es destruido Por personas de fuera Ese imperio Se puede volver A reconstruir Pero cuando es De dentro De sus propios amigos Se colapsa Por lo tanto Para poder hacer Un equipo Hay que entender Que la parte Más importante Del club Es la afición El fútbol mexicano No es de nadie Es patrimonio Inalienable De la afición Que es la que Está siempre con nosotros Que está con su equipo Que está alentándolos Que independientemente De todo Es un sentimiento El fútbol Más que un deporte Es un sentimiento Que si logramos Hacer un grupo En donde Bienvenidas Las discrepancias Pero para eso Estamos en una democracia Bienvenido Las opiniones Siempre y cuando Se lleve Al mismo objetivo Nuestro objetivo Insisto No los demanda La afición No los está demandando Es el título De liga Y no los vamos A poder consolar Con todos los trofeos Por valiosos Que sean Que no sea El título de liga Tenemos que poner La novena estrella En el uniforme O siempre tendremos Un Ricardo Pero está de acuerdo Que si se ganan trofeos Es que se va En una línea correcta De acuerdo No Y también es muy importante Que ustedes manifiesten Desde arriba Hacia abajo Hacia el plantel Unión Es decir Que Billy Álvarez Que Alfredo Álvarez Que Víctor Garcés Y que Ricardo Peláez Estén unidos Estén juntos Con el mismo objetivo También eso es importante Que en la cooperativa Hay a orden La afición La afición Licenciado Quiere A Peláez Por lo que veo En un tanteo rápido De redes sociales Goza de la popularidad De la afición Que dice Pero esto no es Un puesto de elección popular Él está diciendo Que lo más importante Es la afición Sí, sí El título Pero a ver Licenciado Usted quiere el título De Cruz Azul De liga Y Peláez también Lo quiere Tú también lo quieres Ricardo No Es lo que más quiero O sea Entonces los dos Quieren lo mismo ¿Dónde es la diferencia? Estoy gratamente sorprendido Que estamos hablando De la afición Y yo coincido En ese aspecto Es lo más importante En un equipo de fútbol La gente La afición Y vaya que Cruz Azul Tiene aficionados De verdad Estoy gratamente sorprendido A cada ciudad que vamos Hay mayoría celeste Hay mayoría de Cruz Azul Y hay niños Normalmente Yo siempre he pensado Que es por herencia De los padres O por títulos consecutivos Que se logra Más aficionados Cruz Azul Los tiene Y de todas las edades En Estados Unidos No lo digamos Tenemos a la mejor afición De México Tenemos un gran equipo De fútbol Es una grandísima Institución Cruz Azul Es una empresa mexicana Ya conocemos dos De las cuatro plantas Y posteriormente Bueno Si se me va la oportunidad De seguir trabajando Iremos a la de Aguascalientes Que nos falta A la de Puebla Estamos acercándonos A la gente Estamos logrando identidad Estamos haciendo Labor social Estamos haciendo Muchas cosas Que luego la gente No se entera Pero que van a la par Y van paralelamente Con lo deportivo Cruz Azul Es una gran empresa mexicana Una gran fábrica De cemento Tiene un gran equipo De fútbol Que aparte Es su emblema Y su publicidad Ricardo Peláez Queremos agradecerte mucho Como siempre Tu sinceridad Tu honestidad Tu don de persona Y ojalá Yo espero Por el bien De Cruz Azul Sobre todo Como dicen ustedes Que esa situación Pueda resolverse Y que Ricardo Peláez Siga trabajando Como director deportivo Como lo que es Un gran director deportivo En Cruz Azul Ricardo Gracias Buenas noches Muchas gracias A todos Un abrazo Para todos Un abrazo licenciado Muchas gracias Hasta luego Igualmente Vamos a 15 segundos Para respirar Y regresamos Bueno nos ganó el tiempo Tenemos tres minutos Para concluir Señor Garcés La realidad Es que Robert Dante Siboldi Es el nuevo técnico De Cruz Azul Si Si los pequeños detalles Que aún se están En este momento Arreglando entre el presidente Y el técnico Que yo creo Y tengo confianza Que se van a superar Mañana tenemos un técnico Ricardo Peláez ¿Puede continuar Como director deportivo? Desde luego ¿Usted está en favor De que él continúe? Por supuesto que sí Siempre y cuando Nos pongamos de acuerdo Totalmente En cuál es la función De cada quien Y que el objetivo Es el título Independientemente Del camino Que se tenga que recorrer Porque siempre hablan Ustedes Los periodistas La información Si no consigues el título ¿Fracasaste? Pues sí Pues sí El objetivo Entonces ¿Cuál es la discrepancia En que yo tenga Una No obsesión Porque esa es una enfermedad Pero si un interés personal En llevarle A Oaxaca A Hidalgo A Aguascalientes A Puebla Tenemos nuestras plantas Ese es Oaxaca Lagunas El título El título Es lo preciado Y para eso Nos estamos preparando Y para eso Hacemos todos los esfuerzos Y todos los caminos Usted ya va a estar Muy metido en el fútbol ¿Verdad? Usted ya va a estar Metidísimo en el fútbol Si la vida me lo permite Sí Pues qué bueno Porque Billy Necesita ayuda Sí Necesita apoyo El acuerdo final Con Con Robert Y Entendiendo el antecedente Como portero de Cruz Es con él Directamente O con Con representante Es con él directamente Señor Garcés Muchas gracias Gracias Víctor Garcés El vicepresidente Del club deportivo Cruz En una pausa Regresamos con Alfonso Sosa Alfonso Sosa Está con nosotros Hoy aquí en la mesa De fútbol picante Para hablar del tema Del San Luis Que también es escabroso Ay perdón De fútbol